... Espectacular el recibimiento del público de Olimpia, Iván. Sin lugar a dudas. Espectacular el ambiente que se vive aquí en el Villa Alegre. Y no cabe duda que este estadio necesita un estadio más arriba de que ya tenemos. Una bandeja más arriba de cada sector porque se nota que aquí falta fútbol y que la gente quiere tener al fútbol paraguayo presente aquí. Mucha gente de Olimpia, también mucha gente de Cerro en el partido, que le tocó jugar aquí ante Triniense. Esto es un ejemplo de que nos tenemos que expandir un poquitito más, salir un poco más de asunción. Para que todo el Paraguay no solamente pueda disfrutar el fútbol deportivo por las pantallas del canal. Sino que también poder tenerle de cerca sus ídolos y poder compartir con ellos. Bueno, está pidiendo y haciendo hincapié sobre todo en el orden táctico. Cuando Olimpia sale con pelota por lo demás, ha aplaudido el avance ofensivo de su equipo. Choc, cabrera por el físico. Arranca Hugo Fernández y ataca Olimpia, que quiere el primero. La pelota para Silva, para Hugo Fernández. Giró, le quedó para la zurda. Sigue Hugo Derlis dentro del área. Bajó, amagó, se colocó, quiere el disparo. Arremató, en el palo, en el palo. Insiste Derlis, está el primero. Tira, Gavilán rebote. Gol. Zavala. Gol. ¡Dolimpia! Apareció Zavala para empujar. Vienta el público, limpia en todos los sectores, vino el corte de arriba. Un rebote, golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Dolimpia! ¡Dolimpia! ¡Gol! ¡Dolimpia! 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 La ganada, desviada, en el centro del área. Saltó y ganó por allí. Berites atropellaba Arguello. Y cerrando, Belvalle, conecta esa pelota ante la chica de Olveira. ¡Empató Trenidense! El partido en el sur. Bueno, fueron llamados a Paiva y Richard, pero hay que ver qué determina finalmente Caceres. Mateo Gamarra. Mateo Gamarra termina impactando. Porque no llega al balón. Se le termina moviendo la pelota y termina impactando. En la pierna de Román. Roca directa para Mateo Gamarra. La Olimpia. Va Riveros, va Riveros. Marcos Riveros y el tiro libre. Se mueve Chiquito, se mueve del Valle. Centro, primer caño. Peinada, Chiquito. Calcio. ¡Gol! 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 De Trinidense. Esportivo Trinidense lo da vuelta. Oscar Chiquito Jiménez. Festeja, no celebra una peinada sensacional sobre el primer palo de Jorge Jara. Apareció Chiquito Jiménez con Pachado Limpe. Pega Marcos Riveros. Corner para Triki. Salta Brian Montenegro. Derri recibe falta. El arco dice que no. Ataca Mendoza. Mendoza, Marcos Riveros. Centro, golpe de cabeza. ¡Gol! 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 De Trinidense. Triqui, triqui.